de nuestro informe especial del día de hoy. Este año se espera que de nuevo la feria de Cali cuente con una asistencia masiva a los eventos y que se convierta en una festividad generadora de empleo y de atracción para los turistas. Este es nuestro tema hoy en 90. Este año se espera que de nuevo la feria cuente con una asistencia masiva a los eventos y que se convierta en una generadora de empleo y atracción turística. Tenemos una novedad importantísima para compartir desde el Salsódromo de la Feria de Cali que este año le rinde un tributo a la mujer bajo el nombre de Cali Mujer Divina. Tenemos novedades en el Carnaval de Cali Viejo que celebra su inclusión en la lista patrimonial del municipio de Santiago de Cali con un homenaje a la tradición. Incluiremos música en el desfile de autos clásicos y antiguos. Venimos con un nuevo evento para toda la familia, muy especialmente dedicado a los niños como es la Feria de las Mascotas y la mayoría de estos eventos para el disfrute y acceso completamente gratuito. El año pasado se invirtieron 15 mil millones de pesos, de los cuales 10 mil fueron aportados por el municipio y el valor restante correspondió a boletería, patrocinios y espacios concesionados. En total se programaron 60 eventos y de estos 56 fueron gratuitos y contó con una alta participación de artistas. Sin embargo, los artistas locales reclaman mayor participación. Me gustaría que de pronto evolucionar hacia allá es a darle un espacio más importante y más protagónico a la salsa colombiana, a los artistas que hacemos salsa colombiana, que crean, así como lo hacen los demás países como México, Perú, Ecuador, que ocupemos espectáculos centrales. Con la feria se crearon en la ciudad 10 mil 784 puestos de trabajo equivalentes a 5 mil 520 empleos de tiempo completo. Sin duda alguna, el evento más llamativo sigue siendo el Salsódromo con sus 1 mil 600 bailarines. Seguramente la gente dirá, no, pues claro, va a decir el Salsódromo, porque soy bailarín, pero es que realmente la tapa de la olla, como decimos nosotros, es el Salsódromo. Yo me siento supremamente orgulloso cada vez que llega la inauguración de la Feria de Cali, porque cada año sigue mejorando cada vez su calidad. El año pasado la feria estuvo antecedida por una polémica en torno al encerramiento del Salsódromo y la tala de algunos árboles. De pronto la crítica mía es que lo más importante es siempre estar puestos para no perjudicar el medio ambiente, porque siempre se suscita que hay alguna tala de árboles o alguna cosa que afecte el medio ambiente para poder hacer los espectáculos. El total de los asistentes se discriminó así, un 15% fueron turistas nacionales y un 6% turistas internacionales. El fondo de la discusión sobre la gratuidad de los eventos de la feria es uno de los temas que está por evaluarse este año. Que Corfe Cali abra más escenarios, más espacios y también al público, que hayan más escenarios para que el público pueda disfrutar de una manera más libre y más económica. Según un estudio de la Javeriana, la Feria de Cali convocó 579.273 personas, 88 de ellas asistiendo a eventos gratuitos. Eventos como el Festival de Orquesta siguen siendo uno de los más añorados. La cultura de los artistas, de los bailarines, las orquestas, porque es que tiene que haber un festival de orquestas, pero nacional e internacional, hace mucha falta, ya se perdió. Un estudio reveló que un 93% de los caleños está de acuerdo con que la feria contribuye a la integración familiar, mientras que el 82% de los consultados manifestó que el evento cumplió e incluso superó las expectativas. A mi manera de ver, y de mucha gente, es bien positivo para la ciudad, porque se ha convertido en una corporación exitosa, tanto financieramente, autosostenible, que nos permite que funcione y siga funcionando hacia la comunidad. Me parece que van por muy buen camino Corfe Cali. Todos coinciden en asegurar que cada vez la feria deberá ser mejor, deberá tener más calidad y más oferta. Ha sido chévere, pero la gente realmente añora mucho el festival de orquestas allá en el pueblo, en el barrio. Que nos dieron la oportunidad de trabajar en sitios más visibles, porque por lo menos siempre lo esconden a uno por allá, que no es porque la gente allá no merezca, sino que nosotros también merecemos estar donde está el Gran Combo, donde está la Bambán, donde están ellos. El Salsódromo es una cosa impresionante, pues es un espectáculo de marca, respete como uno dice vulgarmente, de marca mundial. La Feria de Cali ya tiene un sello bastante internacional, yo creo que el Salsódromo es un eje espectacular, donde nadie se quiere perder ese espectáculo, entonces yo creo que vamos por buen camino, y seguirán trabajando para irlo mejorando cada vez. La Feria de Cali ya tiene un sello bastante internacional,